Muchas gracias y en este momento nos encontramos con la licenciada Migdonia y esta directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En relación a los homicidios, al sector transporte, ¿cuál es el índice que ustedes manejan y las cifras? Muy buenos días. Buenos días. El Observatorio de la Violencia ha desagregado información sobre uno de los grupos poblacionales que mayor violencia les ocurre y esto es por ocupación como son los que trabajan en el transporte público y ahí nos referimos a los pilotos de taxis, de autobuses, de microtaxis, de los otros vehículos que se presentan a brindar este servicio, pero también de los ayudantes y cobradores. Desde el año 2010 hasta el 2019 son 1,781 muertes violentas a este rubro. Solo en el año 2019 fueron 134 y en lo que va del mes de enero, 14. El instrumento de muerte que se utiliza es el arma de fuego con un 95%. Hay tres municipios que son especialmente violentos y en principio está el Distrito Central con 31.3%, 25.4% San Pedro Sula y el 16.4% Choloma. Esos son estos tres municipios. Pero también a qué rubro del transporte o en qué tipo de transporte es que se conducían para que fueran víctimas. En principio el 40.3% es los pilotos de taxi. Luego seguido de pilotos de autobús en un 26.1% y seguido de pilotos de mototaxis y ayudantes y cobradores. La edad de mayor propensión a ser víctima es a partir de los 15 años cuando estos jovencitos entran a ser ayudantes o cobradores de los autobuses. Pero su mayor edad es entre los 25 y los 34 años. Solo entre 30 y 34 años son 23 los casos que han ocurrido en el 2009. Y esto es lamentable porque todos los meses del año no hubo una diferenciación de un mes que no se presentaron casos. Todos los meses del año se inició en enero con 5 y se concluyó en diciembre del 2019 con 11 casos. Esto es lamentable porque siempre estamos pensando que hay otros grupos poblacionales que también son víctimas. Pero el sector del que trabajan en el transporte público son de los más vulnerables a los más vulnerables. Muchísimas gracias a la licenciada Migdonia Yestas. Con este informe retornamos al set principal. Bien, gracias, Tenis Salgado. Y esa es la gráfica que ha presentado en las últimas horas el Observatorio de la Violencia. En 2015, mire usted, fueron 290 que se considera que fue el año más conflictivo en muerte de transportistas. 134 en el 2019 y en lo que va del año van 14 en el mes de enero. Pero el dato es que de 2010 a 2019 han muerto 1,781 trabajadores del transporte.